Pocas ocasiones, diría yo, la primera ocasión en la que el Poder Judicial de la Federación tiene un papel muy protagónico en México, ocurrió en este año 2023. Bueno, tomaron hasta la calle los trabajadores, no los privilegiados, no los ministros de la Suprema Corte, no los magistrados de los tribunales del país, no, los trabajadores, precisamente para defender privilegios. No hay antecedente, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, señor Delgado, sí, tal cual como lo mencionas, gracias a todos por estar aquí en este espacio que hemos denominado 10 momentos, 10 momentos sobre 2023, es una revisión de los 10 momentos más sobresalientes de este año que se va, hoy 18 de diciembre, lunes 18 de diciembre, recordamos justo cómo el Poder Judicial decidió tomar un papel protagónico, como decías, Álvaro, asumir un papel protagónico, y más que protagónico, incluso, Álvaro, porque es un rol político, no es solamente, digamos, uno esperaría que el Poder Judicial en aras al compromiso que tiene con la sociedad tuviera un gran papel protagónico en esta sociedad y por las mejores causas. Pero para bien, exacto. Es correcto, pero no es así, es un papel protagónico porque decide enfrentar, como no se había visto, al Poder Ejecutivo e incluso, Álvaro, imponerse sobre el Legislativo en muchos momentos durante 2023. Sí, por eso es uno de esos momentos que hemos, nosotros, identificado como en este año de 2023. Y yo recuerdo, Alejandro, cuando en diciembre de 1994, es decir, hace 29 años, Ernesto Zedillo, como una de sus primeras decisiones, yo diría, la más importante decisión que tomó al inicio de su gobierno fue, pues, prácticamente un golpe de Estado porque diluyó, desapareció, aniquiló el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la redujo en los 26 a 11 ministros del Pleno de la Suprema Corte. Pero después de ese episodio, opacado, Alejandro, por la enorme crisis que se desató con el error de diciembre, pues, esa decisión de Zedillo realmente pasó inadvertida en medio de todo el colapso económico, pero tuvo enormes repercusiones. Yo podría decir que, parcialmente, para bien, porque se integró una Suprema Corte que, sí es verdad, siempre ha fallado a favor de las élites, porque estaban ahí como representantes, pues, miembros de las élites de nuestro país. Pero, ni siquiera, diría yo, bueno, hay un antecedente, lo del anatocismo para la legalización del FOAPROA, la desafuero de López Obrador, que también intervino en el 2005, pero nunca, Alejandro, nunca el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte habían tenido un papel tan protagónico con una presidencia mujer u hombre, o en este caso es mujer, francamente, de sus facultades como poder del Estado. Sí, la manera que también la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, confronta o enfrenta al presidente y también al Congreso mexicano, pues, tiene un pequeño problema. De entrada, se da este enfrentamiento cuando ella y ese poder han sido vinculados abiertamente con las élites de poder, Álvaro. Creo que hay una gran diferencia, digamos, de cualquier confrontación entre poderes cuando las ha dado, porque se ha dado entre el legislativo y el ejecutivo, por ejemplo, con más naturalidad. En este caso, la Suprema Corte, como se trata de una, en sí misma, una élite de individuos elegidos entre ellos, pues, el cuestionamiento cae directamente sobre un puñado de sujetos que son vinculados a los principales poderes o al poder hegemónico en México. Están relacionados, primero, con una gran nata de abogados muy poderosos en México que han hecho y deshecho y han operado desde el Poder Judicial sin ser parte del Poder Judicial durante muchos años, incluso décadas. Segundo, con el poder económico, muchas de las decisiones que se han tomado en el tiempo desde hace décadas, también han estado siempre relacionadas con los intereses de los más poderosos. Y luego está la oposición. Este Poder Judicial, la élite, la Suprema Corte en el Poder Judicial, lo mismo que la Judicatura, el Consejo de la Judicatura Federal, están muy relacionados con una parte de la sociedad política mexicana. Es decir, están vinculados con un viejo poder, anacrónico poder, opositor en México, hoy opositor, pero que mantuvo las riendas del poder en México. Entonces, cuando se da este enfrentamiento entre los dos poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo y el Poder Judicial, y también con el Legislativo, pues lo primero que sale a la luz es su relación antigua con otros poderes que han operado a su antojo en México. Hay distintos momentos, Álvaro, en este año de esta confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en particular. Creo que los dos momentos más destacables o destacados serían, salvo tu mejor opinión, uno primero que es cuando deciden salir a marchar los trabajadores para defender, y ese sería el segundo momento, los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, fideicomisos que hasta el día de hoy se mantienen en las cuentas del Poder Judicial, porque a pesar de que la ministra presidenta decidió que iba a entregarlos para los damnificados de Acapulco, pues hasta hoy de Guerrero en general, las víctimas del huracán, hasta el momento, al menos hasta este día, no han sido entregados, Álvaro. Sí, sí, hay momentos muy específicos. Yo creo que esta etapa de abierto juego político por parte de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación es, pues sí, el nombramiento de Norma Piña. Yo lo digo con un juego de palabras. Piña es peña. Y como lo hemos acreditado también aquí, pues es la ministra Norma Piña una propuesta de Enrique Peña Nieto al Senado que la avalan ahí el PRIAN. Entonces, ese solo hecho, junto con otros ministros que provienen de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y todavía de Vicente Fox, es que un pleno de la Suprema Corte actúa de manera política. Y por eso también este año se generó, pues una deliberación en el sentido de que el Poder Judicial, como lo siguen diciendo hasta hoy los opositores, sufre un acoso, un asedio por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de sus aliados en el legislativo también. Pero al mismo tiempo, la respuesta que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados han dado a este acerto es, pues estamos acabando con los privilegios, con los lujos, con los excesos a los que estaba acostumbrado al poder judicial y eso evidentemente ha generado una reacción. Hay, a lo largo de este año de 2023, una línea conductual del Poder Judicial y particularmente de la Corte, muy articulada con la oposición del PRIAN, que López Obrador, en su propósito de generar una hegemonía con pensamiento único para instaurar en México una dictadura, ataca a todos los poderes. Ya no hay pluralismo. Digo, uno debe ver con serenidad ese discurso porque es un discurso mentiroso, es un discurso falaz, hay, como en cualquier democracia constitucional, equilibrio entre poderes y uno controla al otro. El Poder Judicial, el más opaco, el más cerrado a la sociedad, pues había sido efectivamente un poder, para empezar, por el que nadie vota. Y esto, pues les había hecho tener una comodidad porque nadie los volteaba a ver, emitían sus sentencias, sentencias muchas veces, la mayoría de las veces, y no es que todas, contrarios a los intereses de los mexicanos y muy proclives a las élites. Hoy, este año de manera particular de 2023, el Poder Judicial ha sido colocado en el escrutinio público, tanto que efectivamente, Alejandro, han tenido que salir a la calle, bueno, los trabajadores. Ya es correcto. Bueno, hay un tema, digamos, sobre el que se parte en este año, pero también los años en los que ha gobernado la izquierda en el gobierno federal. Hay algunas líneas muy claras en el discurso para confrontar al Poder Judicial, pero sobre todo para decirle a la sociedad que es necesario que este poder sea evaluado, modificado y que transite hacia un mejor momento, digamos, por lo menos. Recordemos que Arturo Saldívar, cuando era ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, había prometido una reforma que no se dio, una reforma que partía de la idea misma de que el Poder Judicial la necesitaba. ¿Por qué necesitaba el Poder Judicial una reforma de gran calado que Arturo Saldívar no logra consolidar y que es la que el presidente pretende impulsar a partir del Plan C en el último momento de su administración? Bueno, porque además de los vicios, es decir, de los vicios mencionados hasta ahorita, como por ejemplo sus vínculos con las élites económicas, con las élites de poder, las decisiones tomadas, etcétera, también se le ha señalado por ser un poder opaco. No hay quien audite realmente al Poder Judicial. Hay un órgano que se creó justo con la reforma de Ernesto Cedillo, que es el Consejo de la Judicatura, pero el Consejo de la Judicatura es dirigido al mismo tiempo por los mismos que son la cabeza del Poder Judicial. Entonces, la falta de transparencia le ha permitido al Poder Judicial ser un poder no solamente opaco, sino también abusivo. Y mencionaría un par de temas. Por ejemplo, en el corazón de la discusión de este año estaba el poder, los fideicomisos, y la argumentación con la que la oposición defendió los fideicomisos era que se atentaba contra la independencia del Poder Judicial en la medida en la que el gobierno tocaba estos 12 fideicomisos creados más o menos en los últimos años a partir de esta reforma. Bueno, eso en realidad es una mentira de fondo, porque el Poder Judicial no depende de los fideicomisos, no depende en su ejercicio diario de los fideicomisos. El Poder Judicial tiene una partida presupuestal asignada desde el presupuesto de egresos de la federación que cumple con todas las necesidades del Poder Judicial. A propuesta de ellos mismos, porque ellos son los que elaboran su presupuesto y luego lo llevan al legislativo. La madre dice al legislativo, apruebanoslo y ya. Es esto. Entonces, la defensa que hace la oposición de los fideicomisos, Álvaro, nace de una mentira, que es que se afecta a la independencia. Bueno, si realmente el Poder Judicial dependiera de los fideicomisos, entonces esos fideicomisos se estarían moviendo permanentemente. Pero resulta que en los últimos años, en los últimos 10 años, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, apenas se movieron, movieron 4.9% de los fideicomisos, del total de fideicomisos depositados ahí. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que, según también la Auditoría Superior de la Federación, los fideicomisos esos no han sido tocados porque son literalmente un guardadito. Han estado guardados. Una segunda, Álvaro, si me permites, una segunda argumentación sobre las razones por las cuales modificar al Poder Judicial es que es un poder opaco que a su vez se ha permitido hacer lo que se le pega a la gana con los puestos. De tal forma que hay en el Poder Judicial una mayoría de los puestos que se ocupan son entre familiares. Dicho de otra manera, el nepotismo es el poder, es un poder tomado por el nepotismo. O sea, ninguna reforma ha podido detener el nepotismo al interior del Poder Judicial. Es un poder que está en manos de los familiares, de los ministros, de los magistrados, de los jueces. Las posiciones se intercambian entre familias de tal forma que los estudios que se han hecho sobre el Poder Judicial indican que hay familias colocadas por región en cada una de las regiones que son las que dominan el Poder Judicial. Ahora, ¿quién puede detener? ¿Quién puede frenar que se repartan entre ellos, entre las familias, el poder? ¿Quién? Ellos mismos. Ellos mismos. ¿Por qué? Porque así se lo establece la ley. Simplemente, el único órgano que tienen para que así sea, para vigilarlos, es el Consejo de la Judicatura. ¿Quién encabeza el Consejo de la Judicatura? Norma Piña. ¿Quién es Norma Piña? A su vez, el Poder Judicial. Ella representa al Poder Judicial, es la Presidenta de la Suprema Corte. Entonces, ahí mismo hay un segundo problema por el cual el Gobierno de México ha dicho, oigan, espérenme, se tiene que analizar todo esto, no podemos seguir cargando con este monstruo. Y pondría un tercer tema, Álvaro, también, de las razones por las que llevaron al Poder Ejecutivo a enfrentar este poder que no es fácil de enfrentar porque se trata de un poder que tiene unas ramificaciones en todo el país y tiene un ejercicio presupuestal enorme. Y el tercer punto que mencionaría es, a la falta de transparencia, el gasto discrecional. De tal manera, es el gasto discrecional que se ve, de acuerdo con lo que han publicado, del mismo, sin embargo, se pagan en privilegios las cosas más inverosímiles. Desde yoga les pagamos a los ministros, a los magistrados, a los jueces, les pagamos cursos de este de tontería y media que no que que no tendríamos por qué pagarles. O sea, no solamente son un poco transparentes, sino que está probado que ejercen el presupuesto a como se les antoja, alimentando siempre esta idea de que es un poder de privilegios. Y que cualquier cuestionamiento o un intento para que eso cambie se interpreta como un atentado a la autonomía y la independencia del poder judicial. Todo lo que toque o pretenda por lo menos mínimamente cambiar es tomado efectivamente como una interferencia indebida. Y mira, la relación entre el presidente López Obrador y el poder judicial durante este sexenio puede verse en una línea de tiempo, como lo escribió nuestra compañera Guadalupe Fuentes en un reportaje para, sin embargo, MX. Primero, y es importante recordarlo, hubo una tensión cuando en diciembre de 2018, llegando, apenas entrando el presidente López Obrador, pues, más de 1,400 jueces y magistrados rechazaron públicamente la Ley Federal de Remuneraciones, la cual establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. y también denunciaron que el Senado intentaba entrometerse en su autonomía. Luego, tras una relativa calma en la presidencia del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Corte, que efectivamente instrumentó una reforma al Poder Judicial que se quedó muy rabona, después de eso, después de ese periodo que va de enero de 2019 a noviembre de 2023, pues, comienza esta nueva etapa, ya con la ministra Norma Piña como presidenta, y hay pues, una muy clara confrontación de entre los tres poderes de la Unión con un Poder Judicial jugando a la política abiertamente con la oposición, y no ha sido suficiente, Alejandro, también hay que decirlo, que la composición del Pleno de la Corte con ya tres propuestas que hizo el presidente López Obrador y que pues, resultaron no tan eficaces para más o menos equilibrar a la Suprema Corte, Yasmín Esquivel fue propuesta del presidente, también también es perdón propuesta del presidente la Margarita Ríos Farjar y el ministro González Alcántara Carranca, José Luis González Alcántara Carranca, ministros que pues, tampoco hay, bueno, y la cuarta que es Loretta Ortiz Alf, cuatro integrantes del Pleno, de tres, de los cuales tres, podrías decir, pues, como si los hubiera propuesto Felipe Calderón, tal cual, bueno, hay un momento importante también dentro de este pues, movimiento al interior de la Corte, que en cualquier otro instante de la vida republicana no habría tenido la mayor importancia que es cuando sale Arturo Saldívar y asume un nuevo ministro, pero lo que pasa es que entra Norma Piña, se convierte en la primera mujer presidenta de la Corte, qué bueno, está muy bien, pero entra confrontando directamente al presidente López Obrador. porque previamente descarrilan o se descarrila una pues una ministra que quería ser presidenta a fin, digamos, al presidente López Obrador, Yasmín Esquivel, y de pronto resulta que es denunciada por plagio y eso la determina por descarrilar Alejandro y por ahí se cuela Norma Piña. Es correcto, hasta vale la pena para recordar ese momento, esa la toma de protesta de la ministra porque es un digamos un momento álgido en la relación entre ambos poderes, el legislativo y el poder judicial. La representación que se me encomienda tiene una doble dimensión, una doble responsabilidad. Los represento a ustedes, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal. Al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. A nuestro nombre, les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros. Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí. nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos. Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal. Honro en este momento a las que ya no están. trabajaremos, nos esforzaremos todos los días por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres. Ese es un anhelo que no les quepa duda. es un discurso, digamos, por un lado esperanzador, porque en efecto se trata de un momento en el que los mexicanos somos testigos de cómo se rompe ese techo de cristal dentro de uno de los poderes de la unión que había sido siempre un emblema básicamente del patriarcado. Hasta ahí todo bien, digamos, esa parte, pues bueno, qué bueno que sea como parte de una ola de cambios que se han venido suscitando en este país. El tema, Álvaro, es que también la ministra se propone enfrentar al presidente de México, no solamente como venían haciéndolo el resto de los juzgadores durante todo el resto del sexenio, sino con nuevos asuntos. Hombre, y ustedes recordarán en el aniversario de la promulgación de la Constitución General de la República en Querétaro, un mes después de prácticamente de su toma de posesión, el 5 de febrero, cuando en ese acto solemne, formal, la ministra presidenta del Poder Judicial pues hace un desaire al presidente López Obrador, ahí queda muy claramente evidenciado ese distanciamiento que se recrudecería, sí, la ministra Norma Piña es la primera presidenta de la Suprema Corte y del Poder Judicial, pero pues como si fuera cualquier varón por la actuación que ha tenido a partir inclusive de la integración de su propio equipo, trabaja con ella un personaje vinculado a Genaro García Luna, trabajan con ella de manera directa, por ejemplo una mujer que fue muy allegada a Luis Videgaray, a Luis Tellez, trabaja directamente con ella otras personas que pues pertenecen a las mismas élites, en ese sentido no ha habido mayor cambio y sin embargo pues el Poder Judicial actúa como ha actuado de una manera hay que decirlo también muy política, hay fallos en los que el Poder Judicial la propia Suprema Corte de Justicia a través de jueces a través de magistrados han favorecido bueno a personajes a personajes muy muy prominentes del del régimen prianista bueno el caso Alejandro emblemático de cuando el día que es encontrado culpable en Estados Unidos Genaro García Luna en culpable no de cualquier cargo de narcotráfico ese mismo día le conceden a la esposa de Genaro García Luna una suspensión para descongelar sus bienes ¿qué diablos es eso? perdón por la expresión pero el mismo día el Poder Judicial actuando de esa manera bueno retomo Álvaro tu el este momento que tú recuerdas el aniversario de la constitución porque la ministra efectivamente no se pone de pie en ese momento ¿qué es esta foto que se vuelve icónica? están están todos de pie ha llegado el presidente de la república es el jefe del estado mexicano independientemente de que sea el jefe del ejecutivo como tal es el jefe del estado mexicano y aquí y en China literalmente aquí y en China casi en cualquier nación el jefe de estado cuando abre cuando entra un recinto se estila es parte del protocolo que se ponga de pie sobre todo los representantes de los otros poderes que quedan subordinados al poder de el jefe de estado una subordinación si quieres de protocolo Álvaro simbólica porque en los hechos se tiene independencia vemos del otro lado está de pie Santiago que era el presidente de la cámara de diputados representando al congreso de otro poder al otro poder legislativo se desata pues una pues es una foto icónica y la oposición arropa a a la ministra piña a partir de este gesto y es entonces cuando se da Álvaro ya una relación más abierta entre la oposición y la ministra piña es este el momento icónico digamos el presidente López Obrador responderá en no nos recuerdo si es inmediatamente el día después o los días posteriores a pregunta expresa sobre esta este momento durante un acto también lleno de significado y también cargado de protocolo que es la conmemoración de la constitución se le pregunta se le pregunta a él sobre por qué la ministra no se ha puesto de pie que es lo que él considera y él responde cuando se había visto que se quedara sentado el presidente de la corte en un acto así eso me llena de orgullo porque significa que estamos llevando a cabo cambios porque es una transformación dice el presidente mencionando este momento el mismo domingo el el gesto de la ministra piña señalado por el vocero de la presidencia o por el director en realidad no hay vocero es el director de comunicación social de presidencia Jesús Ramírez y él hace uso de su red social para hablar del protocolo dice en el acto del 106 aniversario de la constitución mexicana fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre los representantes de los tres poderes de la unión resulta desafortunado que no todos respetamos el protocolo de la ceremonia esto en referencia él comparte esta justamente imagen que le pasábamos hace un momento porque esta es la foto él la comparte porque si es un momento también icónico en la relación entre López Obrador y el poder judicial y déjame hacer otra observación Alejandro acabamos de ver también un video estábamos viendo un video en el que el presidente de la república habla con motivo efectivamente del ciento ciento veintitrés aniversario no ciento seis aniversario ciento efectivamente ciento seis y está la ministra Norma Piña con los brazos cruzados eso que significa cerrada a a a a lo que está observando y es un comportamiento que se ha acentuado sobre todo después de que la oposición del PRIAN la ha prácticamente convertida en su Juana de Arco una heroína de la oposición al frente del poder judicial no les importa porque finalmente se trata de ajustar cuentas con con el gobierno y con el presidente de la república si el poder judicial actúa de manera positiva o no no eso no nos importa porque en realidad si actúa a su favor como lo hemos visto en varios en varios asuntos con con los suyos incluyendo a Genaro García Luna no incluyendo a Juan Collado el abogado de los de los multimillonarios de la élite del poder económico o como por ejemplo actuó la suprema corte ante el caso del fiscal de morelos Uriel Carmona que se acreditó que cometió delito este fiscal del estado de morelos y la suprema corte lo ha protegido para para que no se le sancione por encubrir y desviar las investigaciones de un homicidio entonces si también el poder judicial ya con la ministra Norma Pilla al frente ha favorecido en fallos a Francisco Javier García Cabeza de Vaca este ex gobernador de Tamaulipas que está escondido allá en Estados Unidos y a Emilio Lozoya Alejandro a otros personajes vinculados a la corrupción a la alta corrupción en el país y bueno es parte de esta nueva circunstancia que este año de 2023 fue manifiesto si ella tiene una oportunidad la ministra Pilla tiene la oportunidad de decir no entendí el protocolo era nueva acababa de asumir la presidencia no era la primera vez que participaba yo en este acto de conmemoración de la constitución tenía muchas maneras de hablar sobre el protocolo porque era justamente el protocolo la interpretación de que ella se quedara sentada como se plantea este momento de inicio de distanciamiento entre los jefes de los dos poderes ella sin embargo decide mantenerse en su posición y justifica el por qué no se ha parado ella dice la independencia judicial no es un privilegio de los jueces es el principio que garantiza una endeudada impartición de justicia para hacer efectiva las libertades y la igualdad de las y los mexicanos la independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad sin embargo en los hechos lo que reclama el poder ejecutivo y el presidente en particular es que no es así o sea que no se trata de una independencia basada en la garantía de imparcialidad y para ejemplos varios el ministro el ministro Luis María Aguilar Álvaro participa en ese momento bochornoso con los libros con la distribución frena la distribución de los libros de texto pero al mismo tiempo retrasa una resolución que atañe a Ricardo Salinas Pliego y que involucra 26.806 millones de pesos que el grupo Electra en algún momento va a tener que pagar porque los adeuda y el ministro Aguilar da una muestra no de lo que menciona la ministra de garantía de imparcialidad sino de todo lo contrario tal cual una abierta postura de carácter político y de carácter económico en los dos temas que mencionas Alejandro uno impedir que los niños tengan acceso a libros educativos podrá no importarle mucho a mucha gente que tiene con que comprar los libros y que sus hijos estudian en colegios particulares pero esta suspensión que emitió el ministro Luis María Aguilar que protegió a los gobiernos de la oposición a los gobiernos de Chihuahua en manos de la panista María Eugenio Campos y de Coahuila que en ese momento el gobernador era un priista bueno y luego otro acto simbólico de sometimiento al poder económico el esconder en archivar un tema que tiene que ver con el no pago de miles de millones de pesos de impuestos del magnate Ricardo Salinas Pliego dos hechos notables insisto ahorita me recordé el nombre de Miguel Riquelme el gobernador de Coahuila hoy ya es otro gobernador pero el ministro Luis María Aguilar que había sido presidente de la corte que tiene una carrera judicial es de los poquísimos Alejandro es que tiene carrera judicial y eso que le hace ya no sabemos si eso está bien o está mal porque el comportamiento que ha tenido es muy faccioso correcto y si escaló a ese nivel con la carrera judicial que tiene es porque en realidad sus sus vínculos están como tú señalabas Alejandro en las élites que pueden ser las élites económicas que pueden ser las élites políticas o que pueden ser las élites jurídicas esos abogados como Diego Fernández de Ceballo como Fernando Gómez Mon como Antonio Lozano Gracia como de parte del PRI un difunto Rocha Díaz me acuerdo perfectamente abogados que tienen los vínculos en el poder judicial en buena medida porque ellos como políticos han impulsado desde la cámara de senadores y es y es ahí donde no puede uno más que concluir que toda esa camada de ministros y muchísimos magistrados y jueces están vinculados a los mismos circuitos de poder antes del 2018 otro momento importante Álvaro se da cuando el juez octavo de distrito en materia administrativa Martín Santos Pérez le concede una suspensión provisional a Xochitl Gálvez ahora virtual candidata de la derecha a la presidencia de la república para protegerla de supuestos ataques del presidente de México bueno en su momento el presidente se quejó porque estaban coartando su libertad y al final resultó y ese es el colateral digamos político resultó hasta mejor que el presidente ya ni la mencionara por su nombre porque ese momento marca el declive de Xochitl Gálvez o sea básicamente desaparece de la escena y lo que aparece de Xochitl Gálvez ya no es lo que lo menciona la mención al presidente de México sino los este resbalones exabruptos este equivocaciones etcétera eso es lo que se empieza a potenciar en la prensa básicamente desaparece después de esta decisión del juez pero en el fondo de esto había también una crítica muy fuerte al poder judicial porque cuando el juez decide suspender las menciones que se hacen ordenar la suspensión que se hacen de Xochitl Gálvez en la conferencia mañanera se basa en un documento entregado se basa en una afirmación en una afirmación hecha por la unidad técnica de lo contencioso electoral del instituto nacional electoral es decir lo que hace el instituto es argumentar construir el argumento que utiliza después el juez pero cuando construye el argumento resulta que agarran toman desvirtúan las afirmaciones del presidente de tal manera Álvaro las desvirtúan que posteriormente el mismo instituto nacional electoral se ve obligado a separar de su cargo a un funcionario público que se desempeñaba como el titular justamente de la unidad técnica de lo contencioso electoral Manuel Alberto Cruz Martínez es separado del cargo es este señor que antes había estado en el tribunal electoral del estado de Hidalgo este personaje es el que tuerce Álvaro las citas del presidente de México que llevan al juez a finalmente garantizar la suspensión para que el presidente ya no pudiera hablar de Xochitl Galvez o sea una torcedura que lleva otra torcedura de plano y en ambos casos dos instituciones que han estado bajo observación y crítica permanente del presidente de México el INE y el Poder Judicial si el INE había ya digamos que sufrido una renovación parcial pero la salida misma también en este 2023 de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama si cambia las circunstancias no solamente porque llega una mujer experta en organización electoral para presidirla sino porque la integración es diferente lo cual no significa que sea nueva porque quedan muchos remanentes del viejo INE muy comprometidos políticamente con no solamente Lorenzo Córdoba sino con el PRIAM esto es parte de lo que también ha estado transformándose en el país de manera parcial pero hay quizá yo creo que lo que más les ha dolido Alejandro a los miembros del Poder Judicial y particularmente a los ministros de la Corte es los privilegios económicos y fíjate ciertamente este año uno de los momentos más tremendos tensos en la relación del López Obrador con con el Poder Judicial fue en junio cuando el presidente de México a través de la Secretaría de Gobernación envió un escrito a las ministras y a los ministros de la Corte para preguntarles ¿por qué violan el artículo 127 de la Constitución que claramente establece que no puede ganar ningún servidor público como ellos más que el presidente de la República escuchemos como lo dijo el presidente en junio de este año de la Corte hoy voy a enviar a través de la Secretaría de Gobernación quiero ver si es legal lo que están haciendo de violar la Constitución de violar el artículo 127 de la Constitución no pero estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de cuando menos recibir una explicación que nos informe ¿por qué la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan cuatro veces más yo gano como 140 150 mil pesos y ellos ganan 600 mil entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México es nada más que nos expliquen por qué ellos ganan cuatro veces más que el presidente por qué violan la Constitución si es legal lo que están haciendo eso es lo que les voy a solicitar y espero respuesta si hay una respuesta desde la Suprema Corte la hace el Secretario General de Acuerdos Rafael Coello Cetina quien dice que simple y sencillamente los magistrados los ministros los jueces no se pueden bajar el salario la respuesta inmediata del presidente es pues es una respuesta leguleya vamos a escuchar era de esperarse una respuesta así leguleya porque es muy clara el artículo 127 de la Constitución porque no lo pones otra vez y lo están violando los ministros de la Corte ahora miren lo que tienen ellos que reciben el sueldo es 297 mil mensuales sí aguinaldos 586 mil 40 días de sueldo primas vacacional 95 mil 474 o sea 10 días de sueldo más un fondo para comer en restaurante de lujo 723 mil anuales entonces entiendo muy bien su respuesta no queda más que enviar una iniciativa de reforma a la Constitución más precisa porque ellos este dicen que no está clara la Constitución no está especificado bien en la Constitución entonces hay que detallar todo entonces voy a mandar esa iniciativa de ley en su momento nada más que vamos a esperar a ver si se cuenta en la próxima legislatura con mayoría calificada porque es una reforma a la Constitución pero ahí no se quedó el presidente en octubre como parte de este jaloneo manda un decálogo a los ministros de la corte para que le respondan escuchemos entonces ayuden a contestar o a formular las preguntas 10 preguntas una por qué ganan 700 mil pesos a ver así en total dos por qué nunca se castiga a jueces ni magistrados ni a ministros por corrupción tres por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la suprema corte de justicia a un hombre de absoluta confianza de garcía luna cuatro por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides cinco que han hecho que han legislado mejor dicho que han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 10 años perdón 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 36 años ¿cuántos llevamos? Sí seis ¿por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo? siete ¿por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? ocho ¿por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC ¿cuántos llevó? nueve ¿por qué aceptaron promovieron y apoyaron el desafuero del actual presidente de la república cuando era jefe de gobierno? ¿por qué en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados como fue el caso de Raúl Salinas y otros fundamental Álvaro me parece a mí para la discusión pública dos trabajos que publicamos en su momento sin embargo punto MX a propósito de esta confrontación entre los poderes de la unión uno de ellos un primero es sobre los gastos de jueces magistrados y ministros con dinero del erario para torneos torneos de boliche fútbol talleres de yoga baile servicios de estacionamiento etcétera y es un trabajo de nuestra compañera Daniela Barragán que sí pues dijo de qué se trata la discusión pues es sobre esto la suprema corte de justicia de la nación que para 2024 recibirá un incremento en su presupuesto si el congreso lo aprueba ha gastado millones de pesos este año en contratos relacionados con torneos de boliche fútbol talleres de yoga baile servicios de estacionamiento distintivos en plata y arrendamiento de vehículos para su personal de acuerdo con una revisión a la plataforma nacional de transparencia la información alojada en la plataforma nacional de transparencia muestra que en este 2023 desde la suprema corte se ejercieron 67 contratos por licitación o invitación a cuando menos tres personas y 248 vía adjudicación directa es decir sin un concurso de por medio en esta clasificación se encuentran gastos que desde el poder ejecutivo y legislativo han calificado de superfluos e incluso la bancada de morena en san lázaro estudia un recorte al presupuesto asignado en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2024 hay otras partidas que reflejan estos estos excesos nosotros las hemos analizado puntualmente y consideramos que los ajustes en la corte podrían llegar a dos mil millones de pesos de los seis mil que están solicitando solo en la corte pero como como te comenté la corte es una porción pequeña del presupuesto de todo el poder judicial visto en conjunto muy onerosa entre los gastos que la suprema corte ejerció este dos mil veintitrés se encuentra un contrato vía adjudicación directa para un torneo de boliche por un monto de ochenta y siete mil quinientos veintisiete pesos pagados a la empresa boliche tlalpan en otro contrato clasificado en el rubro de actividades deportivas para el personal la suprema corte pagó un monto de ciento ochenta y dos mil trescientos cincuenta y dos pesos para un torneo de fútbol en este contrato se prohíbe al prestador de servicio hacer difusión del torneo en medios impresos o electrónicos ni realizar inscripción de participantes externos toda vez que es una actividad exclusiva para el personal de la suprema corte de justicia de la nación la suprema corte también pagó para un taller de ritmos latinos un total de treinta y tres mil veintitrés punto sesenta y ocho pesos mientras que para un taller de yoga pagó treinta y tres mil cuatrocientos ocho pesos y para tai chi veintinueve mil setenta y cuatro pesos otro de los gastos que la suprema corte destina año con año en su presupuesto es el de servicios de estacionamiento para su personal un gasto que ha sido criticado por legisladores quienes argumentan que este servicio puede ser absorbido por el propio personal de la corte en un contrato otorgado vía adjudicación directa el organismo pagó a la empresa con parking méxico un monto de novecientos sesenta y un mil ciento dieciséis punto ochenta y cuatro pesos por un periodo de once meses por el servicio prestado en el estacionamiento ubicado en república de el salvador cuarenta y dos colonias centro en los contratos vía licitación o invitación a cuando menos tres personas es decir los otorgados a empresas que concursaron para ganarlos la suprema corte también reportó gastos que fueron cuestionados por ejemplo en un contrato para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos terrestres el poder judicial el cual incluye a la suprema corte pagó 95 millones cuatrocientos setenta y siete mil trescientos ochenta y seis puntos setenta y dos pesos a la empresa integra para un periodo de cuarenta y siete meses la bancada de morena considera que estos gastos reportados por la suprema corte en dos mil veintitrés y los recursos que están solicitando en dos mil veinticuatro para gastos similares pueden omitirse y están analizando un ajuste a su presupuesto pues es que los magistrados jueces pero sobre todo los ministros pues son lo que podría denominarse el jet set del servicio público en México Alejandro correcto sí con llenos de privilegios y cuando se ha intentado modificar este estado de cosas bueno hoy sobre todo ¿quiénes son los que más motivaron convocaron se movilizaron respaldaron a los a los miembros del poder judicial a la élite del poder judicial que manda a marchar a los trabajadores sindicalizados para defender los privilegios de sus patrones pues el prián claudio x gonzález que ha respaldado todo lo que tenga que ver con el poder judicial por un asunto estrictamente de carácter político recuerde que este es uno de los momentos claves del 2023 en este caso el poder judicial y su movilización 10 momentos en este 2023 que consideramos muy relevantes en este caso el poder judicial y bueno el jet set del servicio público es un trabajo también de sin embargo MX adelante los ministros de la suprema corte de justicia de la nación han sido exhibidos como una élite de poder judicial con una serie de lujos que son cubiertos con recursos públicos a los que ahora los poderes legislativo y ejecutivo buscan poner fin con la extinción de 13 fideicomisos y un ajuste presupuestal en 2024 que permitirían un ahorro de 30 mil millones de pesos los ministros de acuerdo al manual de percepciones del poder judicial tienen un salario mensual neto de 206 mil 948 además de un aguinaldo y una prima vacacional que asciende a 445 mil 309 pesos y un pago por riesgo anual de 416 mil 754 pesos además de una prima quincenal que se otorga por cada 5 años de servicios efectivos prestados en el gobierno federal hasta llegar a 25 años los ministros también cuentan con un seguro de vida equivalente a 40 meses de sueldo básico otro seguro de gastos médicos mayores para ellos su esposa y sus hijos solteros menores de 25 años por un monto asegurado de al menos un millón 50 mil 182 pesos que corresponden a 333 humas mensuales ayuda de gastos funerarios por 35 mil pesos un estímulo por antigüedad y un pago por defunción que será de 4 meses del último sueldo bruto tabular del ministro fallecido más quinquenios el gobierno federal además ha exhibido que cuentan con un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690.24 pesos anuales presupuesto de 5 millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal dos vehículos blindados tipo suburban con valor acumulado de 6 millones de pesos que se renuevan cada dos años apoyo para gasolinas por 22 mil pesos mensuales además de equipo de cómputos ipad y celulares sin embargo también reveló que la suprema corte gasta millones en torneos de boliche fútbol talleres de yoga baile servicios de estacionamiento distintivos en plata y arrendamientos de vehículos para su personal mientras que para el próximo año han pedido 2 mil millones de pesos para actividades deportivas utensilios de cocina alimentos bonos seguros de gastos médicos telefonía celular y gasolina o o o o o o o o e o Gracias por ver el video